Hice una pregunta en inglés, pero responde en español. ¿Estás orgulloso de tu trabajo? ¿Estás feliz? Bueno, con los nervios sí. Pensaba que a lo mejor podía hacer lo peor. Me he sentido más seguro. ¿Puedes repetir la idea detrás de la receta? Mi idea en un hospital en Autogrill, donde yo trabajo, mucha gente tiene la duda de si quiere tomar un café o un té. Un té o un café. Y yo pensé, ¿y por qué no junto? Pues se hace una fusión, luego le agregué las hierbas aromáticas, mis favoritas, y las junté. Hice una fusión con mi café. Green Sensation. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes. Anís, menta, té verde, albahaca y el café. Gracias, bien hecho. Gracias. 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 Gracias.